¡Celebration! Nace la emoción y nace en mí una ilusión Siento algo nuevo en mi interior que me lleva a mí Un camino por hacer sin nada que esconder Europe's living a celebration, todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration, nuestro sueño una realidad No se oirán jamás las voces que no nos dejen dar el paso final Si existe en nosotros la pasión y brilla la luz en tu interior Ahora el tiempo nos cambió y será para siempre No dudes por favor, lo dices por amor Europe's living a celebration, todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration, nuestro sueño una realidad No nos dejes amor, no digas adiós Y créeme pa' que entiendan la fuerza y la ilusión Europe's living a celebration, todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration, nuestro sueño una realidad Europe's living a celebration, nuestro sueño una realidad Europe's living a celebration, nuestro sueño una realidad Europe's living a celebration, es tu que es la y en la verdad Celebration, Celebration ¡Gracias!